Para presentarme rápidamente, mi nombre nuevamente es Juan Manuel Guamancayo Pierrent. Soy consultor de negocios digitales, de marketing digital, todo lo que es netamente negocios por internet. Tengo 12 años de experiencia ya en el tema. Tengo mi propia empresa consultora, se llama Táctica Web. Soy docente universitario en la UPC, soy mentor en Guaira, la aceleradora de negocios del grupo Telefónica. Y bueno, ya poco a poco les iré contando todos los proyectos que tengo. Y uno de ellos es justamente una tienda online, en la cual les voy a contar un poquito la historia, cómo la pudimos poner en línea y generar ingresos en tres días. Bueno, justamente, disculpen que esté en inglés, el negocio en sí está ubicado en Estados Unidos, por eso lo desarrollamos en inglés junto con mi socio. Bueno, ya me presenté. Tengo en las venas mucho el tema de emprendimiento, apoyo a los emprendimientos, principalmente emprendimiento tecnológico, que es en lo que me desarrollo en el día a día. Y esta historia comienza hace un poco más de un año, cuando mi esposa estaba internada, acá muy cerca, en la clínica El Golf, no sé si la conocen. Pero ya cuando estaba un poco mejor ella, le provocó una torta de chocolate. Imagínense una esposa internada con un antojo. Así que, bueno, en 10 de la noche comenzar a buscar. Felizmente, está muy cerca de Salaberry, en la esquina donde hay muchas cafeterías. Entonces, iba caminando y encuentro un camión repartiendo en una casa algún producto o algo. No vi que era lo que estaba, solamente vi el camión estacionado. Y decía colchones.com.pe. Todas las marcas de colchones en un solo lugar. Y de ahí yo dije, oye, qué interesante, ¿no? O sea, si bien es cierto, yo estoy muy metido en temas de eso, pero me llamó la atención ese eslogan. Todas las marcas de colchones en un solo lugar. De colchones en un solo lugar. Y dije, qué bacán, que existe una tienda online tan especializada que si tú necesitas comprar algo, sabes, estás seguro que ahí lo vas a conseguir. Y comencé a darle vueltas, ¿no? Y ya mi mente voló. Yo soy muy observador. Suelo idear muchas, a partir de oportunidades de negocio. Comencé a darle vueltas, ¿no? Ok, acá en Perú, ¿qué podría poner una tienda online de qué? Y lo primero que se me ocurrió era de torta de chocolate, porque iba a comprar la torta de chocolate. Y dije, no, postres, ¿quién va a comprar por internet? No es viable. Y luego relacioné, a mí me gustó mucho el chocolate, el chocolate caliente. Y dije, de repente insumos para preparar este chocolate. Y dije, no, tampoco no pega. Y se me ocurrió café. Dije, café puede ser insumos, el Perú no es cafetero, aunque no sabe de café. Pero el e-commerce en el Perú no está muy bien desarrollado. O esa era la perspectiva que tenía hasta hace un tiempo. Creo que ya se está desarrollando poco a poco cada vez más. Y automáticamente agarré mi smartphone y me comunicó con un gran amigo mío, Raúl Villa García. Con él estudié desde el año 99 en la universidad. Ambos hemos estudiado ingeniería informática. Yo me he orientado más a los negocios. Él sí se ha mantenido en la carrera. Y le digo, porque yo sé que él es cafetero, muy cafetero. Oye, mira, se me ha ocurrido esta idea de negocio. ¿Qué opinas? ¿Cómo ves la oportunidad de poner una tienda por allá? Y me dijo, genial, lo voy a conversar con amigos, ¿no? Entonces, a él le pareció buena idea. Yo, obviamente, sé que el negocio en Estados Unidos, los negocios digitales van muy bien. Y había una gran oportunidad por ahí. Bueno, él es de quien les comentaba. Ahí estamos en Guaira. Y nosotros ya habíamos trabajado juntos algunos proyectos. Uno es Brandy, que fue un proyecto de, creo, cerca de cuatro años. Era un pequeño monstruito, Brandy. Era juntar Facebook con Amazon y un poco con Mercado Libre. Es decir, era toda una plataforma, un mercado virtual en donde se basaba en tus contactos sociales. Era muy complejo, se daba mucha vuelta, no funcionó, se invirtió mucho tiempo, se invirtió mucho dinero y nunca salió al mercado. Entonces, de ahí aprendimos mucho. Y estuvimos trabajando también con una rama de mi empresa en desarrollar una escuela online de negocios digitales. Si querías aprender cualquier cosa de hacer negocios por Internet, nosotros estábamos ahí a través de clases virtuales. Nos fue muy bien. Estuvimos un año en el proyecto. Abrimos cursos, validamos, invertimos casi nada de dinero. De verdad, casi nada. Avaló mucho, pero ha sido 100 dólares. Montamos el campus online, tuvimos varios cursos, varios webinars, que son charlas virtuales. Y también había muy buena respuesta, todo funcionó muy bien, la logística, excelente. Validamos a algunos docentes, etc. Y cuando fue la hora de la verdad y lanzamos el primer curso ya pagado, no tuvimos ni un solo matriculado. Suele pasar. Nos habíamos orientado mucho a un segmento de mercado que no era. Pero, genial, aprendimos, no invertimos mucho, sin nuestro tiempo o algo, pero valió la pena. Entonces, a la tercera es la vencida. Con él, que ya tengo una gran relación de confianza, nos complementamos muy bien en nuestras competencias. Yo no tenía ninguna duda que podía desarrollar este negocio del café con él por allá. Ahora, yo no sabía mucho de café. Es más, ese era mi conocimiento hace un año sobre el café. Porque esta historia comienza a fines de mayo del año pasado. O sea, mi conocimiento de café, para mí un buen café era un café instantáneo, cualquiera sea la marca. Yo no sabía diferenciar entre un café pasado, recién pasado, de muy buena calidad y un café instantáneo. En cambio, Raúl sí sabía, ¿no? Ese era su equipamiento, es más, es una parte de su equipamiento. Tienes tres cafeteras, filtros, una colección de tazas. Él sí es cafetero. Entonces, lo que tocaba era meternos en el tema, ¿no? Conocer más acerca del café, sobre todo yo. Y él también, porque una cosa es ser consumidor de café y otra es ser comercializador. Bueno, fui a distintos lugares en donde yo podría aprender, ¿no? Conocí a muchos baristas, me hicieron, me explicaron mucho desde el tostado, del café, de cómo prepararlo. Pero hasta hace poco yo preparaba el café con agua al caño, ¿no? Porque igual iba a hervir, iba a pasar este por el filtro, iba a gotear y dije, ya está bien, ¿no? Pero ya sé que no, que el agua en el Perú, el agua potable, tiene ciertas características que afectan al sabor al café. Lo más neutral es usar una marca particular de agua de mesa. Esas cosas, por ejemplo, jamás me lo voy a imaginar. Pero ya entrando en el tema del producto que vas a comercializar, tienes que saberlo sí o sí, ¿no? Bueno, acá hay las distintas preparaciones del café. Por ejemplo, el café se tiene que pasar usando exactamente 74 grados centígrados. Así que tienes que comprarte un termómetro si quieres que el café salga espectacular, ¿no? Bueno, y también investigamos un poco la competencia, ¿no? Obviamente en Estados Unidos, en nuestro mercado. Si ven las distintas páginas web que habíamos analizado, hasta ahorita no hay ninguna tal cual que venda el café en grano o molido tostado, que lo venda por internet. Es más, si se dan cuenta, todas las páginas no están enfocadas a una tienda online, ni son muy buenas en realidad como para e-commerce. Yo que tengo una experiencia en temas de usabilidad web, en cómo hacer que un sitio web sea muy fácil de usar y esté orientado a la conversión para generar mayor ventas, podía determinar que es cierto, ¿no? Ninguna te mostraba el producto tal cual para venderlo y de una forma que genere confianza. Analizamos también el mercado norteamericano y datos muy interesantes de distintos reportes. Este es un pequeño resumen. El crecimiento del consumo del café en Estados Unidos es 2.5% anual. Es, como país, es el primer consumidor a nivel mundial de café. Consumen más de 500 millones de tazas al día, imagínense, ¿no? Y lo curioso, a diferencia del Perú, que había investigado también acerca del consumidor peruano, era que el 75% de los consumidores de café saben de café. Acá la mayoría puede tomarse un café instantáneo y le parecerá rico. A mí ya aprendí y ya noto la diferencia. También en Estados Unidos no, es un mercado mucho más exigente. Y estamos hablando de 255 millones de consumidores de 318 millones de habitantes. Vean el potencial mercado que teníamos para nuestro negocio. Obviamente nosotros queríamos comenzar de a poco. Bueno, y era tiempo de aplicar todo lo aprendido, ¿no? A consumir un poco más. Está Raúl intentando hacer distintas cosas. Yo también aprendí y ya me compré mi cafetera. Bueno, hay muchas cosas por aprender. A veces los cálculos todavía no salen bien y solemos hacer desgracias en nuestras cocinas, pero es parte del aprendizaje. Mi equipo ya pasó de ser de una taza y una bolsa de café instantáneo a ya usar filtros para el café, cucharas medidoras, café de distintas zonas, etc. Además, me compré mi moledora de café para que el sabor sea mucho más agradable cuando se muele en el momento, es muchísimo mejor. Y bueno, entre Raúl y yo no podíamos manejar todo el negocio o todas las actividades, todos los procesos. Entonces, lo que hicimos fue que queríamos mantener a lo cercano, no era un proyecto grande, queríamos invertir muy poco. Entonces dijimos, ok, nuestras parejas que comiencen a ayudarnos, ¿no? Yo me iba a ver en toda la parte de marketing online, que es mi fuerte. Mi esposa, en ese entonces embarazada, por eso la imagen, ella ha estudiado en Costa Rica negocios internacionales, ella ve todo lo que es comercio exterior aquí, entonces tiene todo el conocimiento y va a coordinar muy bien todo el proceso de, nosotros como empresa norteamericana, la importación del café. Raúl, obviamente toda la parte tecnológica, de e-commerce, y Sandra, su novia, ella es médico, estudió en Cuba mucho tiempo y le fascina y sabe un montón de café. Así que ella se va a volver la experta del café. El siguiente paso, y muy, muy importante, era conseguir proveedores. La idea era vender café peruano de muy buena calidad en el mercado norteamericano y vender con la marca de ellos. Nosotros no queríamos trabajar con nuestra propia marca, queríamos ser como la idea inicial de colchones.com.p, que sean todas las marcas buenas de café, las vas a encontrar en nuestra tienda online. Bueno, así que nos pusimos a investigar rápidamente en Google. Yo trabajo años, cuatro o cinco años en distintos programas de PromPerú. Les pedí a mis amigos de la macro región centro de PromPerú que me pase una lista de los mejores proveedores, las mejores empresas que tienen ellos dentro de la ruta exportadora para conversar con ellos y a ver si les gustaba el proyecto y si podían ser nuestros proveedores. Usé ambas fuentes, comencé a llamarlos por teléfono, a explicarles la idea que teníamos, a algunos les gustaba, a otros no estaban interesados por X razones y al final, hice una lista interesante de 10 a 15 potenciales proveedores. Además, fui invitado por PromPerú a la expo alimentaria también conseguir más potenciales proveedores y de verdad, si van a hacer algún negocio, si hay alguna feria, tienen que ir sí o sí. Funcionan muy bien, es una gran oportunidad para generar contactos. Fui además, primero la expo alimentaria que es gigantesca, pero es de todos los productos alimenticios. Y a inicios de octubre fue el Expo Café en Miraflores, en una casona muy grande, distintos proveedores, me pude juntar con algunos proveedores que ya había conversado y también conseguí muy buenos proveedores también. Finalmente, conversando, quedando con algunos, pedimos que nos manden muestras a Estados Unidos, a Lisburg, Virginia, que es en donde iba a estar nuestro centro de operaciones. Ahí están las distintas marcas que probamos, en realidad hay algunas cuantas más, pero las fotos o no estaban bien o ya no había espacio. Evaluamos, bueno, los contactos que tuvimos, distintas tarjetas, llegaron las muestras, a Estados Unidos, algunas bien y algunas no tan bien. Y eso es un tema, mucho aprendizaje y de darle feedback también a nuestros proveedores. Si quieres trabajar con nosotros, necesitamos esto de ti. No todas las empresas estaban predispuestas a cambiar sus políticas, a cambiar sus formas de trabajo, porque les cuesta, tienen resistencia al cambio, o simplemente no tienen las habilidades o conocimientos. Por ejemplo, hubieron algunos proveedores que nos enviaron las muestras de café en bolsa Ziploc. ¿Y yo qué hago con esto? ¿Cómo pretendes yo vender tu producto en una bolsa? Para comenzar, no sé cómo pasó en migraciones en Estados Unidos este tipo de producto. Otras simplemente tenían una bolsa muy, una bolsa genérica de café y pegado ahí el sticker. Tampoco, o sea, yo voy a vender tu producto, ¿no? Así que deberías esforzarte un poco. Pero bueno, tuvimos distintos proveedores y probamos los distintos cafés. El primer filtro era Sandra, que era la que sabía del grupo, de los cuatro, el que sabía bastante de café. Ella, ahora, el consumidor norteamericano es mucho más distinto que el peruano. A ellos no les gusta tan fuerte el café. El peruano lo consume más fuerte. Ellos son más, el café tiene que ser más aromático, etc. Entonces, teníamos que adecuarnos a los requerimientos del cliente. Y una vez pasado ese filtro de Sandra, contratamos por, creo que 80 dólares nos cobró una amiga de ellos, era una barista de café, una persona ya profesional en temas de café. Probaba los productos y también con gente, con usuarios, hicimos un pequeño focus group y con ellos validábamos las distintas bolsas de café. Bueno, entonces, listo, habíamos validado. ¿Y ahora qué hacemos? Ya tenemos producto seleccionado y ahora qué. Bueno, primero, teníamos que empezar en un nombre de la empresa. Raúl y yo somos muy malos en temas de creatividad, en ese sentido, en el tema de nombres. Le dimos vuelta, muchas vueltas, no nos gustaba ninguno. Y aquellos que nos gustaban, buscábamos a ver si el dominio estaba libre y no, estaba tomado. Entonces, se nos ocurrió, este de acá, Easy Coffee Shop, queríamos ser una tienda online y dijimos, oye, mira, si usamos las palabras claves, como suelen buscar en internet una tienda de café, Coffee Shop, deberíamos usarlo en el nombre del dominio. E Easy, porque es una abreviatura que usan allá para referirse a fácil. Como esa era nuestra idea, que en nuestra tienda online, si o si vas a encontrar de una forma muy fácil un producto de buena calidad, quedó Easy Coffee Shop. No sé si, no validamos con nadie si es que gustaba o no gustaba. Ya queríamos sacarlo sí o sí. Nosotros teníamos esta mentalidad de las startups. Startups son emprendimientos tecnológicos que van probando constantemente su modelo de negocio. Ellos simplemente se lanzan al mercado sin ningún estudio previo y que el mismo mercado te diga hacia dónde ir. Nosotros usamos estas metodologías, lanzamos el nombre y, bueno, teníamos que tener la licencia de funcionamiento. En Estados Unidos es muy fácil. 100 dólares nos costó formar la empresa y listo. Bueno, teníamos que crear el logo. Como le dije, yo tengo una empresa consultora, trabajo con muchos diseñadores y le pedí a uno de los chicos que, oye, hazme un logo muy sencillo y más o menos era lo que yo tenía en mente, esta idea. Si era más adelante necesario cambiarlo, cambiamos. Lo que queríamos era algo rápido para poder salir. Luego vimos todo el tema de papelería, folletos, mandé a hacer con otra amiga diseñadora que me haga tarjetas de presentación, que me haga algunos banners para las redes sociales, etcétera. Y ahí ya comenzamos a solicitar las órdenes a los proveedores. Nosotros como empresa norteamericana lo que queríamos es que el mismo proveedor en Perú nos mande a la puerta de nuestro almacén, que en realidad es la casa de mi socio, que nos mande y llegue ahí el producto, el pedido. Teníamos que ver cómo nos íbamos a diferenciar, cuál va a ser nuestra diferenciación frente a la competencia. Si bien es cierto, había pocas tiendas de café, pero nosotros habíamos hablado cuál es el problema, cuál es el problema que tiene la gente que consume café. Y lo que obtuvimos fue que terminan comprando un café de mediana calidad porque no encuentran un sitio a la mano en donde les brinde un buen café. Entonces ahí ya teníamos una diferenciación. Entonces fue justamente ofrecer café solamente de buena calidad. Es más, hicimos las pruebas, hay toda una técnica para valorar los cafés con muchos criterios y un buen café, se habla de que tiene que pasar 83 puntos de su evaluación en tasa, ya servido. Y obviamente nuestros productos pasaban ese puntaje. Teníamos que tomar fotos a los productos y ahí no optamos por contratar a un profesional. Raúl lo hizo con su cámara celular, quedó muy bien, se editó un poco y teníamos los productos. Diseñar cómo iba a ser la logística. Bueno, ya lo habíamos dicho, nosotros no queremos hacer nada, que el proveedor lo deje en la puerta de nuestra casa. Definir ciertas actividades de promoción. Hasta ahorita no teníamos la más mínima idea de cómo le íbamos a vender. Sabíamos que una tienda online, pero no más, qué acciones íbamos a hacer. Bueno, yo tenía en mente porque es lo que hago día a día. Y la distribución. ¿Cómo vamos a entregar el pedido que tengamos? Porque nosotros sí estamos esperanzados de tener ventas rápidamente. Y bueno, decidimos, por lo más fácil, allá en Estados Unidos funciona muy bien el servicio postal. Entonces optamos por trabajar con USPS. Y finalmente ver cuánta sería la inversión o cómo podríamos conseguir. Acá están un poco los resultados, lo que nos costó en algunos casos. Bueno, como le dije acá, íbamos a usar USPS. Las promociones no sabíamos. La logística, el tema de embalaje y todo eso, era un dólar. Armar el paquete, preparar el paquete nos costaba un dólar por producto. El proveedor de la tienda online, usamos Shopify, que es un software as a service. Es decir, ellos te dan el servicio. Yo le pago 29 dólares al mes y me da el servicio de tener una tienda online. Yo ya no me preocupo de nada técnico. Bueno, hay algunos otros gastos. El café por unidad puesto en Virginia, en Lisburg, nos salía 5 dólares. O sea, nosotros le pagamos al proveedor en promedio 5 dólares para tener una bolsa de café puesta en nuestra casa. Entonces, a partir de eso ya tendríamos que marginar. Bueno, entonces yo decidí, iba agarrando forma a este proyecto. Tenía por estas millas que uno acumula en Llan, tenía prácticamente un viaje gratis a Estados Unidos. Algo de 90 y tantos dólares me salió. Entonces, me fui tres días a Lisburg, a Virginia, en octubre del año pasado. Es más, dije, oye, mira, ya habíamos hecho el pedido al proveedor. Al final terminamos usando un proveedor cusqueño, que es el que está acá, Miski. Muy buen café. Y también uno de Oxapampa. Así que, ya habíamos hecho el pedido de importación al proveedor cusqueño. Y lo curioso es que Serpost cae en huelga. Ese es el gran problema de nuestro servicio postal. La inestabilidad. Es más, ya antes me había pasado, compro productos de China y se demora cuatro meses en llegar. ¿Por qué? Porque los señores de Serpost están en huelga. Igual mi mamá, ¿no? Mi mamá me es todavía de mandar esas tarjetas de cumpleaños, por correo, etc. Llegan para Navidad. Lamentablemente es nuestra realidad. Y yo estaba preocupado porque, ¿qué iba a hacer allá si no tenemos el producto? Voy a montar la tienda online, voy a recibir pedidos. Es más, yo iba a ir allá para salir y validar ya en masa, o un poco más, el producto. Pero si no voy a tener el producto, si el producto no va a llegar, ¿cómo hago? Entonces le pedí a Oda Rodríguez, que es el proveedor cusqueño, y me dijo, Juan Manuel, no hay problema. Mañana mismo lo tienes en tu casa. Él lo mandó por Olo a Currier, esta cajita, con una buena cantidad de bolsas, por lo menos para aguantar los días que yo iba a estar por ahí. Al final, por las puras, porque sí llegó a tiempo el producto, pero bueno. Igual yo terminé llevando el producto. Bueno, llegué a la casa y por tres días el comedor de mi gran amigo Raúl se convirtió en nuestra oficina. Para que vean cómo se empieza. Algo así como han escuchado que Steve Jobs comenzó en la cochera. Nosotros esa mentalidad. Obviamente no íbamos a pagar una oficina, no teníamos plata. Y usamos Shopify y en realidad en mediodía montamos la tienda online. Es facilísimo. Además lo pueden probar 15 días gratis. Shopify.com Montamos la tienda, usamos unas fotos, ya se habían tomado la foto del producto. Estos eran los dos productos que al inicio íbamos a comercializar. Definimos los procesos. Lo primero que definimos, los procesos. Cómo se va a atender, cuando tengamos un pedido, quién lo va a hacer, cómo hace la distribución, en qué momentos lo vamos a atender, etc. Las tareas y las responsabilidades de cada uno del equipo. Ya teníamos una tarjeta de crédito, entonces teníamos que salir a reventar la tarjeta de crédito de la empresa. No, en realidad no. Simplemente lo usamos para ir a Office Depot, que es algo así como un tailoy aquí. Y lo que hicimos fue compramos una plancha para imprimir nosotros mismos nuestras tarjetas de presentación. Ellos te lo venden todo el cartoncito listo con un software que te lo descargas en línea. Ahí pones el diseño de tu tarjeta o si quieres lo diseñas en esa misma aplicación y tienes tus tarjetas en cartoncito, había distintos diseños, etc. Muy bien. Y después algunas cosas más de comprar, ¿no? Comprar cajas para nuestros primeros embalajes, cosas así, ¿no? Cosas que necesitaríamos para atender los pedidos. Bueno, de ahí nos fuimos a una tienda mayorista, algo así como Macro acá, a comprar distintos insumos porque íbamos a salir a la calle a degustar nuestro café. ¿Ustedes comprarían café por internet? No, porque no han probado el café. Tienen que asegurarse que sea bueno. Entonces, eso es lo que queríamos nosotros. Bueno, acá está justamente en la imagen de la izquierda, en su casa, como habíamos preparado todo. Y en la mano derecha, ella, en donde estamos ubicados. ¿Cuál fue nuestra primera degustación? Bueno, Sandra tiene un primo, la novia de mi amigo Raúl, tiene un primo que tiene una academia de jiu-jitsu allá. Entonces, se nos ocurrió ir ahí, ¿no? Conversamos con él y dijo, oye, encantados, vengan, los que los pueda ayudar, genial. Y nos dio el tip, pero vengan cuando sean las clases los niños, porque los papás se quedan viendo a los niños, aburridos, con su celular, se dan una vuelta, se van al Starbucks a tomar un café y regresan, etc. Así que, listo, hicimos eso. Bueno, fueron como 30 personas, padres, madres, abuelos, tíos, hermanos mayores. Y así, pero unánime, a todos les encantó el café. Y no era por compromiso, ¿eh? Aprovechamos para conversar y todo, a todos les encantó el café. Decían que era muy buena de calidad. De esos 30 ahí, unos 5 o 6 habrían dicho de que era el mejor café que habían probado en su vida. Así de impactantes fueron los resultados y nosotros encantados con esos resultados, ¿no? Y bueno, ahí nos costó en realidad todo el equipamiento para salir a degustar 60 dólares. Entonces, hicimos dos pruebas a 50 personas en total y el producto fue completamente validado. El producto ya lo vi, yo personalmente lo vi ahí en vivo y en directo. Me hizo recordar a Gastón cuando hace sus muecas, cuando prueba un plato. Tal cual, la gente encantaba con nuestro café. Y ahí mismo la gente, oye, ¿y dónde lo consigo algo? Si te gusta, visítanos en nuestra tienda, pero acá tenemos el producto. Así que, si quieres, te lo llevas de una vez. Ocho ventas tuvimos a través de esto, ¿no? Muy bien, genial, funcionaron las degustaciones, pero creo que podríamos probar con otras acciones. Por ejemplo, invertimos 30 dólares en hacer publicidad en Facebook. Llegamos a 3.000 personas, obtuvimos una conversión del 0.13%, que es interesante para lo que se maneja en las redes sociales, en publicidad digital. Y generamos ingresos por 28 dólares, ¿no? Facturamos 28 dólares. Creemos que lo podemos hacer aún mejor, ¿no? Con campañas mejor trabajadas, etc. Lanzamos una promoción por correo electrónico. Ahí no invertimos nada. Capturamos toda la base de datos de contactos que tenía mi amigo Raúl, que eran 560 personas, de las cuales nos abrieron el 30%, 169 aproximadamente, y hicieron clic 89 personas. Hablamos del 16%. De esas 560, el 7% terminaron en ventas, generamos ingresos por 42 dólares. ¿Por qué no generamos nada? O perdón, ¿por qué no invertimos nada? ¿Por qué no gastamos nada en esta campaña? Porque usamos una herramienta gratuita, especializada en email marketing, que se llama MailChimp. MailChimp te permite enviar correos electrónicos a una base de datos hasta de 2.000 correos. Nosotros solamente usamos los 560. Si quiere más de 2.000, ahí sí ya te comienza a cobrar. Y lo otro que funciona muy bien son las relaciones públicas. Raúl se sentó toda una tarde y comenzó a acosar a todos sus contactos que tenía en Facebook, en Google, en Skype, en WhatsApp. A toditos, comenzó, oye, mira, estoy lanzando esto, prueba el café, si te parece interesante, me puedes comprar, etc. Y bueno, ahí generamos 84 dólares en ventas. Me olvidaba de la campaña, de una de las campañas que hicimos, que era compra dos bolsas de café y regalamos una bolsa a quien tú nos digas. Y se la regalamos a tu nombre. Esa campaña funcionó bien. De los comentarios fue, qué interesante, ¿no? Me haces comprobar algo y me haces quedar bien, ¿no? A mí. Y lo que a nosotros nos importaba era conseguir más base de datos. Ya teníamos a este cliente, pero él nos iba a referir a alguien, nos iba a dar su correo para nosotros ponernos en contacto, para que a esta persona le podamos entregar su bolsa de café. Nos funcionó muy bien. Otra cosa que yo había leído y me parecía curiosa era incluir en el paquete que se va a entregar una carta de agradecimiento, una nota de agradecimiento escrita a mano. Y eso es lo que hace Raúl en cada una de las... Aunque al inicio él estaba reacio porque dijo, no, no me voy a estar escribiendo a cada ratito, etc. Tranquilo, algo breve, ¿no? Lo convencí y preguntando a los clientes era algo que le pareció genial, ¿no? Porque si bien es cierto, es una compra online fría, el contacto humano siempre es importante, ¿no? Si pueden darle una llamada como un servicio post-venta preguntándole, oye, ¿lo recibiste bien? ¿Tienes algún comentario? ¿En algo podemos mejorar nuestro servicio? Quedas bien, ¿no? Siempre se espera un contacto humano ahí, contacto presencial de cierta forma. Y funcionó muy bien, ¿sí? Esto sí le sirvió. Igual nuestra política era que sea tú una experiencia. ¿Alguien de aquí tiene algún producto de Apple? ¿Un iPhone, un iPad? ¿Alguien tiene o todos son Android? ¿Sí, no les creo, no hay ninguno acá? ¿Sí tienes? Ok. Cuando compraste el producto, no te vino en una caja muy bien hecha, es tú una experiencia abrirlo, ¿no? Lo mismo queríamos con café, con nuestra caja. Café, cuando abren la caja, una caja bien hecha, de buen material, lo abres, está el café, va a ver un buen olor porque va a oler a café, la notita ahí de agradecimiento, un regalito, un posabaso, o también habíamos conversado con los proveedores para que nos den unas versiones chiquitas de otros tipos de café que ellos pueden comercializar para que prueben, ¿no? Entonces, siempre queríamos asegurarnos en todo punto una gran experiencia a nuestros usuarios y creo que poco a poco lo venimos consiguiendo. Bueno, entonces, en resumen, tenemos cuatro actividades, una funciona mejor que otra, lo de salir a degustar a la calle, Facebook, email marketing, relaciones públicas, ¿no? En total de costos, simplemente fueron 90 dólares, generamos 208 dólares de ingresos y habíamos invertido, sumando otros gastos, 230 dólares. Para hacer tres días no está nada mal, ¿no? Considerando que hay inversiones iniciales, ¿no? Que van a ser únicas, o en algunos casos es una vez al año. Así que, bueno, seguimos en esos días, es más, Raúl me lleva a un centro comercial, a un mall por allá, donde era una boutique de café, ¿no? De Nespresso. Esta línea A1 de Nescafé, que se llama Nespresso, era una boutique. Acá no tengo la imagen, pero era buenísimo. Era un espacio muy, muy grande, de fácil 150 metros cuadrados, donde tenías un montón de variedad de café. Los Nespresso, no sé si lo han visto, es como una copita, ¿no? En donde lo pones en la máquina y ya sale tu café. Y hay un montón de variedades, aromas, de sabores, etcétera, ¿no? Y por un lado están todos los productos para tu cafetera de Nespresso, y por otro lado estaban las máquinas, ¿no? Y es más, tú si querías ahí el ejecutivo de venta, te decía, ¿quieres probar alguno? Probabas, te podías quedar sentado ahí a degustar. Realmente era una boutique, ¿no? Entonces, teníamos mucho que aprender, ver un poco la competencia. Starbucks, en realidad, no es un buen café, pero es muy conocido. Queríamos ver también cómo funcionan allá. Y bueno, ya era momento de regresarme de esos tres días luego los resultados. Yo a seguir trabajando, ¿no? Desde un inicio sabíamos que era un proyecto en paralelo. Era un proyecto no a tiempo completo, en realidad como un hobby, como tener una tienda online. En mi caso era un pretexto para, yo tengo familia en Estados Unidos, entonces a mí era un pretexto como para viajar constantemente, por lo menos una vez al año por el negocio, y también a visitar a unos primos que tengo en Miami. Y qué era lo que sé, que lo que, el siguiente paso. Primero, seguro han visto los food truck, los camiones de comida, que cada vez se están poniendo más de modo aquí, bueno, en Estados Unidos tiene años. Bueno, yo había pensado en el coffee truck. Salir, pero mi mentalidad no era vender la bebé y el café, sino tener estos camioncitos para degustar el café. Sí a un costo, pero un costo mínimo, y el costo sería un tweet. Es decir, ¿quieres un vaso de café? Ok, tuitea, etiqueta, etiqueta a la empresa, usa este hashtag y te damos el café gratis. Claro, esa es promoción gratuita para nosotros, ¿no? Eso es lo que queríamos hacer. Está en Proyecto Bello todavía. Queríamos desarrollar una aplicación que complemente toda la experiencia que queremos brindarle, ¿no? Por ejemplo, que sea algo así como estas aplicaciones de Nike, que te las descargas, las instalas, y te va diciendo todo, si sales a correr, todo lo que genera positivamente en tu vida, las calorías y todo eso, lo mismo queríamos hacer con una aplicación de café. Y además, que por GPS sepa en dónde está el punto, el camión más cercano a ti para que te acerques, etc. ¿No? Hay algunas ideas locas tenía. Queríamos, además, comenzar a trabajar con tiendas de café, cafeterías y con restaurantes. ¿Por qué? Mi visión era esta. Primero, ser proveedores y vender ya en grandes cantidades a las cafeterías. Y además, quería que estos sitios sean puntos de distribución para nosotros. Por ejemplo, si alguien hacía una compra de café a través de nuestra tienda y tiene la opción, ¿no? Oye, te lo enviamos, dejamos la dirección, o más bien lo quieres recoger en una de nuestras redes de cafeterías. Si lo recoges ahí, además te invitamos un café. Y eso sonaba interesante más, hablamos con un par de cafeterías allá porque las cafeterías estaban bacán porque nosotros le llevábamos clientes a ellos. Si ustedes van a una cafetería, ok, vas a recibir tu vida gratis, pero quizás vas con alguien más, esa persona se va a comprar un café y de repente se termina comprando algo más, un sándwich, un postre, no lo sé. Así que ahí está en camino esa idea, ¿no? Otro punto que yo quería entrar a otro segmento de mercado que me parecía interesante son las empresas. A diferencia de Perú, es muy habitual en las empresas de Estados Unidos que te ofrezcan café gratis a sus colaboradores, a sus empleados. Acá, bueno, por lo menos a los docentes en la UPC sí nos dan café gratis. Pero son muy pocas las empresas que hacen eso aquí. Allá es muy común. Entonces, lo que queríamos manejar bajo un modelo de suscripción con estas empresas es mira, suscríbete a nuestra tienda de café. No sé, una bolsa de 20 kilos semanal. No te preocupes, se va a ir descargando semanalmente en tu tarjeta de crédito. No tienes que volver a hacer el pedido, es una suscripción y nosotros siempre te lo vamos a entregar en el día y la hora que nos digas. Lo validamos, puede sonar interesante, pero ahí sí hay un trabajo muy fuerte de venta. No un staff de venta, de salir a conversar, ciertas estrategias que aún tenemos que desarrollarla. Esta idea se me ocurrió de un proyecto muy curioso en Estados Unidos que se llama My Pot Box. Es una tienda online basada en suscripción de venta de marihuana legal a consumidores. Ahí se despertaron varios, no sé por qué. En Estados Unidos es legal para tratamientos médicos. Entonces, si tú tienes la receta médica, ingresas a esta tienda, haces tu pedido, insertas tu tarjeta de crédito, etcétera, y esta tienda se conecta con el servicio de salud del gobierno, valida y te entrega la dosis que necesitas en cada cierto tiempo que es la receta. Entonces, ese modelo de suscripción me pareció interesante y lo traté de adecuar al café. La idea también era entrar a nuevas ciudades y sobre todo desarrollar y mantener la experiencia del usuario. Para nosotros es básico eso. Y nos pusimos a pensar por ciertos problemas que hubieron. Hasta ahí genial, se sigue vendiendo el café, pero yo no puedo hacer mucho en la parte operativa desde acá. Mi amigo Raúl, igual que yo, tiene un trabajo y lo ve en sus tiempos libres este proyecto. Sandra le dedica un poco más. Mi esposo simplemente coordina algunas cosas logísticas. Así que hay ciertos problemas para crecer en el negocio. Encima, bueno, por una urgencia familiar, eso pasó en fin de año, comenzó las fiestas, menos tiempo aún en enero. Raúl, por una emergencia familiar, tuvo que venir acá unas cuantas semanas. En febrero volvimos a lanzarlo, pero sí nos faltaban manos y tiempo para desarrollarlo. Entonces, pensamos traer, es más, estamos trabajando en ese proyecto en traer el negocio al Perú. Creo yo, hubo algunas cosas que hicieron que cambie, parecer, acerca del e-commerce en el Perú. He visto ya algunos casos de éxito que vienen funcionando bien el e-commerce en el país, pero ya no vendiendo otras marcas. Si es en el Perú, queremos venderlo con nuestra propia marca. Queremos ser el Juan Valdés de Perú. ¿Ustedes conocen alguna marca peruana que identifique al país? ¿Cuál? ¿Qué café? No, es de café. ¿Cuál? ¿Nescafé? Café Brit. Curiosamente es de Costa Rica. Se llevan nuestro café, lo trabajan, lo industrializan en Costa Rica y nos lo regresan en cuatro veces su valor. No hay industria en el Perú de café. Lamentablemente. No hay una, ¿no? No hay una que digas, Juan Valdés está en todo el mundo. Bueno, nosotros vamos a hacerlo así. Y nosotros lo vamos a hacer, ¿sí? Ya estamos trabajando en la marca, en un poco el modelo de negocio. Tenemos ideas muy locas, muy creativas, pero ahí poco a poco, ¿no? E innovar la experiencia del usuario. Eso es lo que queremos. En el Perú, lamentablemente, el servicio al cliente es pésimo. En general, ¿no? Hablando de forma general. Hay empresas que al contrario lo hacen muy bien, pero en general es muy malo el servicio al consumidor. Y nosotros queremos trabajar en ello y ser innovadores. Por lo general, ustedes se van a un Starbucks a tomar un café, ¿no? El café en Starbucks, de los que saben de café, es malo, pero es lo que hay, ¿no? Y terminamos comprando eso. Algunos dirán, no, pero es la experiencia de tomar café, en un sitio agradable, etcétera. Sí, pero cada vez la gente más va a Starbucks para llevarse el café. Y te estás llevando un café. Bueno, nosotros vamos a, en vez de que la gente vaya hacia el café, el café va a ir hacia nuestros consumidores. Nosotros vamos a ir con dispensadores móviles en sitios estratégicos para acercarnos y llevarlos y acercarles la bebida al café, ¿no? Además también de tener una tienda online en donde van a poder comprar el café ya con nuestra marca. Justamente esto es, ¿no? A eso nosotros le llamamos pivotear cuando decidimos que es momento de cambiar algo en nuestro modelo de negocio. Va a seguir la tienda de café, va a seguir siendo Easy Coffee Shop, pero que se mueva solita, ¿no? No tenemos ningún apuro con ello. En Perú sí queremos hacer un gran esfuerzo y la otra vez, hace unas semanas que estuvo Raúl Puracalo, estuvimos trabajando. Para ir terminando y responder algunas preguntas, si es que lo tuviesen, algunos aprendizajes que tuvimos de esta experiencia. Primero, ser muy observadores, ¿no? Tener esa vista muy aguda para los negocios. Ustedes de repente no se han dado cuenta, pero las oportunidades del negocio están ahí. Hay que ser muy observadores en ello. ¿Se acuerdan cómo comenzó toda esta historia? ¿De dónde se inspiró la tienda del café? En un camión que decía colchones.com.p. Nada que ver, ¿sí o no? Bueno, pero ahí está, ¿no? Ahí está. Tienes que rodearte de gente que te sume. Siempre. Siempre. Y en todo sentido, ¿eh? Yo esto le digo mucho a los alumnos de pregrado en donde dicto en la UPC, ¿no? Rodéate de gente que te aporte algo a tu vida, ¿no? Y eso es importante para todo. Las redes de contacto es importantísima. Yo entiendo que de repente nuestra personalidad es ser un poco tímido, no acercarnos a otras personas, etc. Pero en los negocios, lamentablemente, te tienes que olvidar de eso. En los negocios funcionan sí o sí a partir de tu red de contactos, ¿sí? Así que espero que en el break, luego hay un break, creo, conversen entre ustedes. De repente no lo saben, pero muy cerca de ustedes está la persona que necesitan para cerrar un negocio, o un proveedor, o un partner, un socio complementario. No lo sé. Y deberíamos cambiar esa mentalidad de él es mi competencia. No, tranquilo. ¿Por qué es tu competencia? ¿Por qué no se ayudan entre ellos para crecer? No, hay que trabajar, hay que cambiar esa mentalidad y ser más colaborativos, que creo que es lo que le falta al país. Si vas a emprender un negocio, fuese lo que fuese, te tienes que volver en el experto sobre el tema. Yo voy en camino a, me falta todavía mi cursito de barista, para ya cerrar el tema, ¿no? Que luego empezarán en las próximas semanas, en una tostaduría muy importante del país, ¿no? Tienes, y no solamente del tema, también tienes que saber qué es lo que piensan tus consumidores. Tienes que saber qué le gusta, qué no le gusta, cuál es su problema, cómo lo soluciona, cómo lo puedes solucionar tú. Hay un dicho muy, muy, muy genial de Kiyosaki, un capo en temas de innovación, que dice, enamórate del problema, jamás de la solución. Porque de repente tú planteas una solución o un producto o algo, que tú crees que existe una necesidad, que está satisfaciendo un problema de alguien, pero no, de repente no es la solución adecuada, ¿no? Si te enamoras de esa solución, jamás vas a dejar esa idea y vas a seguir entrecándote y va a pasar mucho tiempo y no funcionó. Eso es lo que pasó en un proyecto anterior que tuvimos, que se llamaba Brandy. Cuatro años, de verdad, no habrá sido menos de 30 mil, 40 mil dólares invertido en ese proyecto y jamás salió a la luz. ¿Por qué? Porque los fundadores de esa idea se encapricharon en la solución, se enamoraron de la solución y nunca se enamoraron del problema. Si hubieran identificado que el problema era que la gente quiere comprar a nivel social, de repente hubieran hecho una aplicación en Facebook para ahí tener una tienda online y punto. Y eso te costaba 5 mil dólares y ya está, y lo comenzabas a comercializar. Tienes que ir hacia los expertos, ¿no? Gente que conozca, por eso contratamos baristas, por eso me apoyé muchísimo en este proveedor, Oda Rodríguez de Cusco, en donde aprendía muchísimo. Y justamente convertir a estos proveedores en socios estratégicos. Yo sé que puedo contar con él ahora. Yo sé que es un socio estratégico ahora para yo lanzar mi propia marca. Arriesgate, tienes que salir a la calle y arriesgarte. Y seguro que ustedes lo saben que son muy emprendedores. Desde el escritorio no se mueve el negocio. Tienes que salir a la calle, tienes que salir a conversar con los clientes. Siempre me preguntan, ¿no? Sobre todo cuando vemos algunos casos de emprendimientos peruanos en tiendas online, ¿no? Y al inicio, ¿qué proveedor de courier, de distribuidor me recomiendas? Tú mismo sal a entregar los productos. Al inicio haz eso. Porque vas a aprender lo que quiere el cliente. Vas a poder hablar con lo que quiere el cliente. Entonces tienes que salir a la calle y arriesgarte. Sal del edificio a trabajar. Y prueba, prueba tus distintas ideas, tus modelos de negocio. Yo estaba seguro que si salía mal esto, ok, no era café, iba a ser otro producto. Iba a probar, iba a probar, iba a probar. Si me salían mal mis canales de venta, iba a probar otro. Y esa es la idea también de traerlo al Perú. De ir probando hasta encontrar lo adecuado. Y es válido fracasar. Eso es lo que dicen, fracasé y es un tabú, no, nada que ver. Fracasa, es parte de, pero fracasa con poco dinero, fracasa en poco tiempo, ¿no? Simplemente inténtalo y aprende y no tengas miedo a pivotear. No tengas miedo en decir, sabes que esta idea de esta tienda funciona mal. Así como lo estoy diciendo, vamos a, no le vamos a meter más punche a Estados Unidos. Vamos a pivotear, vamos a cambiar de idea y traerlo al Perú. No hay ningún problema. La cosa es que tú vayas buscando hacia dónde puede ir el éxito de tu negocio. Así es, así que ya le espero en una próxima charla contarles un poquito de qué, de cómo se desencadenó esta nueva etapa. ¡Gracias!